Ha sido un día muy especial, la industria argentina cumple 50 años de vida y hoy el gobernador Juan Manzur ha invitado a las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina encabezado por su presidente y los diferentes representantes de la región del NOA, del NEA y han tenido una reunión de trabajo. También hoy es el Día del Maestro, por lo cual quiero públicamente enviar mi saludo y mi agradecimiento a todos los docentes de la provincia de Tucumán y como si esto fuese poco, hoy nos visita quien es el candidato a presidente Alberto Fernández presidente de la República Argentina y hemos tenido la posibilidad con él con algunos gobernadores de la región, con senadores y diputados nacionales de la región visitar establecimientos educativos como la banda de Río Salí, luego en el Teatro Mercedes Sosa llevándolo saludo a toda la docencia tucumana y lo quiso hacer personalmente el doctor Alberto Fernández y luego también reuniones importantes de la Unión Industrial con la CGT encabezada por Daer que es quien es el titular para ver cómo desde ahora se empieza a trabajar en consenso para que el día de mañana, el futuro y si así decide los argentinos, los tucumanos, Alberto Fernández, el presidente, se pueda trabajar con un consenso de lo que tiene que ver el gobierno nacional, fundamentalmente los trabajadores a través de la CGT y los industriales representados por la Unión Industrial Argentina. Es decir, resumiendo, una vez más Tucumán ocupa el centro de la región y fundamentalmente ya trazando un plan estratégico para los próximos años del gobierno.